Buenos días a todos mis alumnos, bienvenidos ahora a la sesión número 3. El día de hoy vamos a revisar el mismo material del día de hoy, ¿cómo? Utilizando los 15 verbos que repasaste y ya traduciste. Muy bien, vamos a comenzar. Muy bien, vamos a comenzar con el aprendizaje del día de hoy, revisar información. ¿Y cómo lo voy a hacer? A través de la tabla que tienes en tu material didáctico, donde aparecen los 7 días de la semana. ¿Cuál es la actividad o el ejercicio de hoy? Vamos a colocar 5 de los verbos que tú ya traduciste, repasaste y practicaste en cada uno de los días o en cada una de las columnas. Realmente es un ejercicio muy fácil y práctico. Ok, vamos a poner el primer ejemplo. El primer verbo. Sing. Walk. Play. Ok, vamos a ver el video de revisión. Ok, vamos a ver el video de revisión. Ok, vamos a ver el video de revisión. Ok, vamos a ver el video.